A las 7 de la tarde en la Rosoleta de la Dela, así que nada, esperamos la presencia de todos. ¿Bandas ya confirmadas? Sí, hay bandas de todas locales, todas locales, así que nada, esperemos lo mejor. Bien, obviamente que ya invitando a toda la población y a toda la comarca que se acerque a partir de las 19 para tener un buen espectáculo. Sí, obvio, los invitamos a todos, aparte la entrada es libre, así que nada, esperemos que vaya mucha gente porque bueno, va a estar bueno. ¿Van a contar con servicio de cantina? Sí, obvio, obvio, desde las 7 ya arrancamos hasta que termine el evento. Bien, ¿tenés idea más o menos de la cantidad de artistas que van a estar participando? Sé que son 4, no te los puedo mencionar porque la verdad no sé muy bien, pero sí, son 4, creo que son 2 individuales y 2 grupales, si no me equivoco, así que nada. Bien, ¿agradecimientos? Agradecimientos a todos los que nos dieron una mano, a la Municipalidad de La Dela principalmente, por habernos prestado la plazoleta y nada, todos los, ¿cómo se dice? Los locales que nos brindaron cosas para sortear también. Bien, ¿muchas necesidades tienen en la Casa de Bahía? Lamentablemente sí, lamentablemente sí, así que nada, todo el que quiera aportar, la verdad para nosotros sería lo mejor porque es para estudiantes, no es para nada de otra cosa. Bien, ¿qué es lo que estaría faltando en estos momentos que por ahí sea lo de más urgencia? No te podría decir específicamente qué, pero sí te puedo decir camas, colchones, heladera, todo lo que sea, lo que sea, lo que puedan ayudar, o sea lo que sea, a nosotros nos va a servir. Sí, bueno, reiteramos entonces la invitación para la gente que está viendo la nota que se acerquen. Sí, reiteramos que mañana a las 7 de la tarde empieza todo ahí en el plazoleta de La Dela, así que nada, los esperamos a todos y que es libre.